Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo conozco Una novia yo tengo, es muy linda y claveza Pero tiene un defecto, que es niña fresa, que es niña fresa Cuando vamos al baile, vamos varias parejas Como ya la conocen, llega el mesero y todos empiezan Que les sirvan de pache, que les sirvan cerveza, que les sirvan refresco, o un helado sorpresa Que lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le atroja a la reina, que quiere la niña fresa ¿Qué les dije? Ella es muy cariñosa, me acaricia y me besa, pero no se le quita a los niña fresa, los niña fresa En donde anda el mesero, que se acerque la mesa, como nuevo banano, a ver que quiere la niña fresa Que les sirvan de pache, que les sirvan cerveza, que les sirvan refresco, o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le atroja a la reina, que quiere la niña fresa Entonces, un ice cream de perdido, ¿no? ¡Ay! ¡Cómo le chocan estos lugares! Música ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Ah, ah, ah, ah! Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza, que le sirvan refresco o un helado sorpresa Que es lo que quiere la nena, que va a pedir la princesa, que se le antoja a la reina, que quiere la niña fresa Un tepachito, tepachillo, que te pasa, para nada Uy, que piñata, y con esto que no quiero ser un oso, ¿eh?